Mi experiencia en el campus ha sido una extraordinaria desde el principio. Considero que desde que tú entras a la institución te sientes acogido, especialmente por el tema, por ejemplo, de enfoque hacia la diversidad. Siempre se fomenta, por ejemplo, el tema de lo que es la empatía desde un principio y obviamente son valores que nos llevan a ser buenos profesionales. La enseñanza que se da es una de teoría y práctica, así que ya desde el primer semestre puedes concretar cómo se trabaja directamente, cómo lo vas sincronizando y eso a mí me gusta mucho. Yo creo que es una de las herramientas que más me llevo, cómo yo ejecuto a través de la teoría y la práctica a la misma vez. El proceso para seleccionar consejería psicológica prácticamente fue uno bastante accesible porque yo pude entrar a la página de la institución y mirar las diferentes especialidades que ellos ofrecían y de acuerdo a las expectativas que yo tenía y junto a mi propósito de vida y mi enfoque, pues pude descartar en cuál de ellos era el que quería estar. Mi propósito en la vida, aparte de ayudar a los demás, es encontrar esas soluciones posibles para todas las personas que necesiten una ayuda, que se encuentren en una situación incómoda en su vida y sobre todo trabajar mucho lo que es prevención ante las diferentes patologías. Uno llega con mucha falta de información de lo que es ser un estudiante de psicología a nivel graduado y ya cuando va pasando el tiempo y vas viendo cómo te vas formando, cómo vas creciendo, eso es verdaderamente un honor enorme. Universidad Albisu empodera tu propósito.